El bowling como deporte nace en Estados Unidos. En el año 1895 se creó la primera sociedad que reglamenta este juego. Luego, unos años más tarde, en 1916, se creó la primera sociedad femenina. A mediados del siglo XX, el bowling tiene una expansión espectacular. Solamente ya en Estados Unidos, a finales de los años 40, es el segundo deporte nacional. Al inicio de los años 50, se empieza a fabricar la primera máquina recogedora de bolos. Este hecho le da al bowling una nueva dimensión. Ya en los años 80, se empieza a informatizar, dándole otra nueva dimensión al bowling con el tema de la puntuación automática, entre otras ventajas. En España, el bowling se implanta a principios de los años 70, dándose a conocer progresivamente. Pero sobre todo es en la final de los años 90 y con el boom económico del país, cuando empiezan a construirse boleras prácticamente por todas las ciudades de la geografía española. A nivel federativo, el bowling pertenece a la Federación Española de Bolos, junto a otros deportes autóctonos como la calva, el bolo leonés, el bolo celta, el bolo palma y otros muchos. En 1999 se creó la ECB, Asociación Española del Club de Bowling, con la intención de hacer una federación propia de bowling. Todavía el objetivo está por cumplir.